a lo que da lo van a reír para llevar al arcángel no lo sé es parte del un lore importante que está pasando en el servidor entonces yo creería que no es tan mal que lo revivan no está de más yo digo que no pasa nada X a mí no me importa igual no no afecta si está que esté vivo o no oye espérate ya tengo si ya tengo mi ¿dónde se pueden poner estos güeyes no espérate como madre era lo de los hechizos madre santa gente ¿cómo se configuraban los hechizos de abajo güey? no esto no güey este es el journal con la OV B la madre con el pinche inventario güey vamos a ver con este individuo ahorita saludamos resuscripciones gente aguanten no eres tú el padre de tu hija se encargarán de fallida no importa donde ella esté suele decirle a todo el mundo que soy su papá ¿qué pedo? la mano pachona mi amor se vuelven necesitados para que nos empiecen a ayudar porque si no a la verga esa voz me vuelve mujer la mía o la del de la mano pálida en el árbol de habilidades se escoge y en qué momento ah acá güey no ¿dónde se escogen las pasivas gente de este güey? a ver habilidades salón de espíritus elegir espíritu aquí está güey espérame el espíritu que tengo que elegir es el águila y el jaguar güey ok y luego hasta el nivel 30 ya tengo ya tengo el otro venga güey mi estimadísimo goff gracias por 10 medicitos cyborg gracias por 82 medicitos mi estimado señor galo espectra gracias por 28 medicitos 10 19 gracias por 8 medicitos que el sadito congestionado full oye como que todo mundo anda bien enfermo no todo mundo anda así de hola a ver este jera gracias por suscribirte hermano mi canal guichales gracias por 11 medicitos nandes gracias por 27 medicitos estimado mester david gracias por 23 medicitos cd1 gracias por medicitos límite 259 gracias por los 26 medicitos el frente frío pues quien sabe wey pero o el aire contaminado no se quizás justamente comentaba que le conviene tener a wey escolvido por los viewers yo no tengo problema wey de hecho esta bien que lo tengan vivo este por ese lado para que la serie siga o sea la serie no lo requiere wey no es como que ah este se quede en la calle en la amargura para nada pero pues este wey si le da un plus muy cabron y aparte pues si tiene su desmadre ahí con sus 20 novias y está haciendo su rol y así realmente no le afecta a nadie le afecta al que lo ve wey le afecta al que se mete con su comunidad y al que anda ahí wey pero fuera de eso a los demás nos vale verga wey por mi que roleen todo el día a mi me vale pito wey yo estoy metido con la parte del servidor de la dificultad del de la temática ya si ellos quieren rolear wey que lo hagan wey a quien putas le afecta wey a nadie camarada no tienes buen corazón pero lo usas con la delicadeza de un martillo esta herida esta pérdida es mía debo llevarla y sanarla haré el duelo con mi familia y en mi hogar por ahora concentrémonos en Eirel estas loco pipopi de donde sacaste eso podemos ayudarte con tu lucha mis amigos de aquellos días están dispersos por santuario encuéntralos y tráelos aquí quizás debas convencerlos pero estoy seguro de que podrás ajá exacto trepid exacto wey eso es lo que deberían hacer wey sabes que metanlo de staff este y que y que haga su desvergue se me hace una excelente idea a ver dice el escondite mercenario este es el lugar reunión secreta de los mercenarios de la mano pálida explora el escondite y reúnelos al jugar en solitario podrás contratar mercenarios para que luchen junto a ti si te unes en grupo los mercenarios quedarán en espera recluta refuerzos para ayudarte en momentos críticos los refuerzos se mantienen reclutados incluso si te unes a un grupo archivo de Cuoco Shast a ver su responsable la maldición de mi hijo jamás fuera de hacerse a ella a pesar de su corazón puro incluso reciente atraído hacia el alcazar oscuro mencionó su pasaje escondido bajo las enredadas mercenario desbloqueado a poco así los desbloqueas tan fácil la cabeza de un caníbal de las estepas áridas está clavada en esta estaca hay una nota fijada en la estaca del cuchillo supongo que tengo que ir por ellos raya el rastro de mi empresa conduce a las ciénagas ok subo esto está muy bueno no creo que subo sepa de mi reciente herida considerarías ayudarla por mi las ciénagas debe referirse a Hawessar comienza allí ten el yelmo así sabrá que yo te envié verga tenemos que ir hasta las ciénagas entonces bueno pues que empiece la play y acá porque me está jungla desolladora pero de misterio busca el pasaje escondido a ver hasta donde me lo marca que se te amen se enojó al dead por las muertes porque mucha gente se anda quejando metiendo tickets por sus muertes pendejas o por rol y dead dijo en resumen que chinguen a su madre y quedarán muertos y está bien su posición la neta está muy bien porque de todo quieren de todo quieren hacer bug de todo quieren meter ticket este y pues no no mames eso no se vale o que tenemos que buscarlos allá los mercenarios vamos vamos para allá o sea ahora sí ahora sí que dead se tiene que poner con la mano bien pinche dura para que la pinche raza no se quiera andar aprovechando de las mecánicas o de andar llorando o cosas así digo a menos que sea yo no le costaba nada por lo menos que me regresaran mi totemcito ni el pinche totem voy a la verga con esto gente lo sé mi amor este wey me está puteando durísimo todavía no tengo poco vigor no mames casi no tengo sustain con esta chingadera sobrevive el día de hoy trataré y voy a hacer voy a hacer lo más que pueda wey pero también si me muero no me aguito no creas que voy a agarrar y me voy a deprimir de una manera impresionante voy a matar a estos culeros que necesito subir de nivel necesito más tiempo o sea no me voy a poner a llorar si me muero la verdad necesito más tiempo necesito más vigor lo sé primor tranquila nos vamos al terrorcito de volada de volada de volada pero no le vamos a echar ganas gente y más si nos vamos a juntar con el rey del chóful wey esto que es wey porque hay a la verga que oportuna veamos quien logra cazar más ya te chingué mi amor el ganador elige la cena a la verga todavía no tengo poco vigor tu puntuación 32 estoy compitiendo contra ella nada está bien pinche está bien ñepa esa mujer no tengo suficiente vigor ese iba a ser mío te pedo con la viejita saben que película me aventé hoy en la mañana que no debí aventármela tampoco como me levanté muy temprano dije cabrón hace mucho tiempo que no veo terrifier no no mames como comentario gente no vean terrifier a las 9 de la mañana es mejor que vean otra cosa que hay de cenar verga para ti mija pipí para ti si está bueno no no mames bueno de donde está bien pinche bélica esa mamada oye pero creo yo tengo el pinche águila y creo que nada más tengo lo principal como el águila esto subía rápido para el pinche para el jaguar cito ya viste ya mencionaste sobre la serie de monstruos la historia de la de nene de cnf blanca blanca ya conocí el caso no he visto la serie esa como tal pero mucha gente se está quejando de los que saben la historia porque aparentemente 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 la hicieron más hollywoodense de lo que debería o sea como que siguiendo la situación esta de jeffrey damer en la serie como que quisieron aplicar lo mismo necesito más tiempo entonces que no refleja que no refleja tal cual el desmadre como fue ajá que está súper morbosa exactamente pero no no la he visto me quedé sin vivo pero sí conozco el caso a ver si se nos junta el changarro otra vez permiso ahorita una nota que en los cines de londres donde proyectan de repente regalarán bolsas de papel para vomitar pues por eso la vi porque precisamente escuché esas notas y que la gente se salía de la sala y no sé qué tanto pues es que esa madre es súper grotesca o sea yo creo que viene siendo de las madres de terror más grotescas que ha habido que se proyectan en los cines por lo menos o sea si hay alguien aquí que no las ha visto no no mames yo ahorita que la vi había una escena que no me acordaba vi la me aventé dos vi la la del inicio que yo dije este pedo que son como historias x y me aventé la uno este pero no hay una escena gente no mames no me acordaba lo cruda que estaba así imagínense hay una chava volteada la tienen amarrada de piernas semidesnuda para no hacer así mucho pedo pero el vato con una sierra la corta a la mitad pero desde el medio de las piernas para abajo esa pinche cena está así como que si te deja medio pinche loco uy aquí está uno para pelear a ver si no me matan todavía no necesito más tiempo ya ya estamos mamadones necesito más tiempo vamos a rescatar al mercenario y porque ves tan temprano no tenía nada que hacer no tenía nada que hacer y no tenía nada o sea ganas de ver algo y dije nada chinga su madre vamos a ver este pedo esa debe ser la entrada al túnel o sea fue fue un error la verdad no te lo voy a negar o sea pues que a mí originalmente me gusta el terror güey no no querías que habla con Katia espérame güey pero esto esto me lo está marcando o sea si es por aquí no porque dijo que está en la entrada la Katia quién sabe dónde estará güey si es aquí quiere subir una hechicera soy todo güey pues vente cómo te invito güey cómo te llamas dónde estás estás en el clan dónde estás güey jugadores jugadores locales o cómo te agrego qué pedo uy no me hagas hace un mes todo güey 7 7 11 33 ver pero te puedo agregar de aquí te estás mamando 11 33 a ver güey ahí te debió haber llegado la solito tengo que borrar gente güey a ver este riata eliminar sí eliminar yes eliminar yes a ver soy tu unirse a tu grupo véngase digo nomás no vayan a entrar muy mamados no me borres bonita que lloro papi borro así nada más al al ver así x es nivel bajo sí o sea soy nivel 20 si alguien anda por ese nivel estaría bien para que no nos ande carriendo dónde andas perra nada te estás mamando pero ah no sí este güey está bien no que sé el código de saling hill puedes soltar otro oye deja tú güey este a ver voy por este güey sirve que vendo sirve que vendo unas cositas güey ese código me lo dieron aquí en twitch era de los que estaba güey y agarré este y dije bueno va va que va por las bonitas güey ya como que ya tengo que hablar con esto la talladora de las piedras bueno pero espera mi corazón carajito no me han dado nada que mejore lo que tengo bueno vamos a desguazar güey hasta mal que si algo se rompe la forja está caliente y luego quien es el este es el de la vendimia bendiciones tienes algo más adiós listo güey y buena suerte me está coqueteando la abuelita me ha de querer fornicar es correcto güey ha de ha de querer que que copulemos duro donde está no maestro del establo aquí donde se mejora la pinche proveedor de curiosidad ah cabrón espérate ah yo pensé que se llamaba silver me quedé así como que no mames que se llama silver que se güey bueno antes terriata güey ante el picheto güey mafaca señor perrito pero está carito sigue siendo bueno en el cop chava pues mira comparado con los enfermos que hay ahorita papi soy una papa yo creería que para el promedio sigo estando bien este pero bueno y este juego pues es que es un juego que tiene mucho contenido que pedo necesito necesito tiempo porque quiere que me aleje güey que no no me diga eso me quedé sin vigor que es esto juguete andrajoso que es esto güey a la madre donde donde veo eso el demonio el demonio me se atravesó objetos clave juguete andrajoso pues ya lo tengo mira hasta que llegó don r güey todavía no supongo que eso tengo que ir a llevárselo aquel güey sigue el demonio misterioso dice no voy empezando tal cual que onda carlos dice hoy tuve una entrevista de trabajo en un club profesional de aquí en mi ciudad la verdad no era el puesto que esperaba pero estaría como utilero cerca del coach del equipo de los oficios y el manejo de un equipo así que algo es algo experiencia aprender bien y acercándose espero que vaya bien este último mes de temporada que queda saludos carlos y de qué deporte estamos hablando y este güey ¿por qué está muerto güey? ¡Olé! a ver si no se muere este güey voy a ver si no me muero yo güey necesito más tiempo yo sé que necesitas más tiempo princesa pero no hay güey todavía no cabrón pero ni ni te dejan ver vean nada más el pinche son trajente del juego que continuarle güey qué que está esa temporada la temporada es X lo que está continuando es la historia güey necesito más tiempo o sea esta es la expansión a la historia principal se apoya con la temporada obvio y pues si trae muchas mejorcitas más gemas más madres trae este subida de nivel o sea vas a poder subir más de nivel itens para que te hagas más roto para que hagas más daño porque la gente se quejaba de que no no one shoteas como en los otros diablos o sea a pesar de que albils bien rotas un relato detallado un dibujo ok esto también tengo poco vigor que más será de este lado ah mira a la madre que pedo con el sonido de la chava llorando wey ya no estimó mardi ahí andamos puede dormir bien que ya es ganancia pero si me está de esas pinches gripas que llegaron para quedarse bien triste a la mierda que pedo con las cadenas wey todavía no listo hijo mío no te culpes por esto sé que no puedes condolar tus poderes jamás dudes que te amo y que siempre te amaré lo único que lamento es haberte enseñado a sentir vergüenza y miedo nunca nunca debí haberte apartado del mundo todos deberían conocer tu hermosa y valiente alma por favor no repitas mis errores una gripa un mes uno dos días sentía mal lo que yo estaba bien así pasó cines yo pensé que estaba bien iba de salida y en eso otra vez para abajo pero siento que ya mi cuerpo como que lo está expulsando ya vio el yelmo esto es tuyo ah no vio el juguetito el yelmo es para otro we por favor donde está no puedo abandonar a un niño ven conmigo por favor viste lo que pasó cuando me asusto vienen los monstruos sé de un lugar donde no tendrás que temer allá hay gente buena dales la oportunidad de demostrártelo tampoco si y tú estarás ahí claro que lo haré hay clases nuevas si la que traigo la que traigo es la clase nueva a chingar tu es bueno lidera un grupo mercenario llamado la mano pálida búscalo tendrá un lugar para ti está bien nos vemos allí si no quieren no va madre el DRK con la entrevista mira que tan temprano patro se cayó de la cama algo más para más tarde solo hacer un rato por aquí ya desayuno algo más perro alguna otra duda que tengas una vez para contestar de todo algo más al rato ahí está el título este porque tan temprano acá pues porque estamos streameando ya desayuno te estás mamando son las 2 de la tarde obviamente ya solo será un rato obviamente no ya fue al baño varias veces repetidas ocasiones no tengo pacientes órale cáeles todavía no necesito pinches cosas legendarias hermano esta madre que culero mire el otro hasta que llega don cara de verga 9 por 5 20 20 papi 20 20 de chilper te vamos a hacer este ventito aprovechando que estamos aquí hay alguna chichón en twitter fíjate que no no sigo ninguna estamos bajones en ese aspecto necesito más tiempo es algo incómodo eso de abrir twitter y andar viendo chichonas papi estamos 21 tranquilo mi amor tú puedes la maldición no cede la magia algo se siente debemos ayudar debemos ayudar la magia o sea no es suando es demasiado veas se hace que lo vamos a fallar o no la magia algo se siente debemos ayudar no valiendo verga ya chafi esta madre necesito más tiempo necesitamos ser más necesitamos ser más o con un poquito de más nivel porque valimos pito un poco nada más ya quito el comando de banorte ya wey ya 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 no es necesario vamos a adelantar con esta de una vez pero es sábado no hay pendejadas de gobierno ahorita o si hay pero no tanto ah si hay ya me acordé de una supongo que nadie lo sabe bueno digamos que a cara te bendijo y dejemos ray vamos busquemos a tu amiga ya me acordé de algo de algo que tuiteó este alguien alexby este tuiteó algo por ahí le dijo a nuestra a nuestra presidenta payasa por lo de está pidiendo lo de las pinches disculpas siguen con ese pinche speech pendejo y la raza pues obviamente se puso medio locochona vamos para acá mi amor sígueme follow me follow me tengo que buscar esta mujer no le darán paso a méxico güey es que es un pinche tema tan difícil ese sabes como exiges no puedes pedir disculpas por algo que pasó hace pinches más de 500 años güey sabes que se me hace que esta morra está arriba güey están de acuerdo güey o sea ese ese pinche speech que traen ahorita güey no no mames mientras hay cosas más importantes como la pinche violencia todo lo que da güey alemán y el vaticano lo han hecho pero ahorita ¿por qué güey? los muelles están haciendo el oeste creo que podrás orientar pero bueno equis vete no estaré lejos ahora sí que cada quien cada quien sus cosas vamos para arriba primor mira mira aparte hay que hay que descansar de esa madre porque no descansas en toda la semana como dicen nomás te metes a redes y hay puras chingaderas ahí güey que tienen que ver con política y esas cosas y es mejor dejar esos temas fuera por el fin de semana no me dio ojo aquí güey que pedo alguien debe haber visto preguntaré por ahí vale no es para agarrar este güey ok ¿qué traes tú? ah te da curación nada más porque sí este mundo agoniza pero hay que seguir trabajando ah esta es la que me puede dar ok ahí está güey nice espérame vamos a equiparnos no prefiero esto vamos esto ok bueno y de preguntarle los demonios pretenden asustarnos con su insignia este guerrero azteca está temprano echando un diablito hay algo más planeado de recate acabo de contestar hijo de la red neta se lo merece gente se lo merece ven conmigo tan mal por spam y por no escuchar la pinche respuesta jajaja 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 no 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 matando videos de vecinos donde lo venían sacando lo venían sacando comida de la basura no no mames se mames ese güey por no prestar atención nada me se pasa a la mierda que pedo con esto atrapado debajo un caer espantoso encuentro la página ensangrentada que arrancaron de un libro les desmadro el rancho si la raza que llega con ganas de time out duro no te le dirá par de time out solo hallé esta página arrancada de un libro déjame verla la devastación de curas un testimonio de primera mano creo que sé quien escribió esto hay solo un lugar del que neirel pudo sacar esto sígueme yo te sigo princeso entiende el punto José Luis entiende el punto créeme completamente pero pues hay cosas creo que un poco más importantes de que preocuparse ahorita qué de ese pex esto parece la guarida de un loco más que un archivo creerías que fuera ambas cosas debe de haber estado buscando algo fíjate que puedes encontrar qué chuposa fea güey a este güey le salen los monstruos a su nivel ¿verdad? trabincal ¿por qué iría allí? encontré sus notas creo que quería aprender algo de aquel lugar ¿aprender? trabincal es el sitio de la tragedia más sangrienta de los acarú mira está loca si piensa ir allí y tú más por seguirla y es mejor que no piense en qué soy yo por elegir acompañarme no puedo discutir eso necesitaremos ayuda si queremos sobrevivir el favor de un portador de luz ven hay un sitio ritual al sur conozco al espíritu adecuado si tenemos suerte quizás nos responda ahorita no puedo hablar de nada de política absolutamente de nada diría más pero no me puedo expresar con libertad de momento viaja hasta el cementerio tan muy lejos no está aquí y aparte sábado descansemos gente mira mejor hablemos hablemos del robot de tesla y que supuestamente ya andan diciendo que los estaban controlando con trajes que no eran autónomos que ven que tenían como que un wey sirviendo bebidas y así hablando con raza jugando piedra papel o tijera acabemos pues resulta que era como que un engañito güey un fraudecillo esto está güey necesito más tiempo gracias ahora podrías limpiar su desastre no el elón mos haciendo de la suya no un vertedero para los desechos digo quien sabe eso lo sacaron ahorita pero si supuestamente o sea si caminaban si eran autónomos caminando pero a la hora de que los güeyes estuvieron este de que hablas a ver zegax antier hubo un evento de tesla donde presentó el robotaxi y la van hasta ahí vamos bien en ese evento también se presentaron los robots que tiene tesla ahorita que supuestamente esos robots van a ser como que los mayordomos de la casa vaya va a ser el el yo robot güey entonces esos robots estaban conviviendo con la gente y la raza estaba platicando con ellos no estaban interactuando con el robot estaban este había un robot bartender entonces tú llegabas y el vato te preparaba tu bebida otros güeyes jugando piedra papel o tijera con el robot cosas así güey entonces lo que sacaron era que supuestamente los robots no eran autónomos o sea no tenías una robotina ahí sino que había personas con trajes a distancia controlando las acciones de los robots ¿no? así está el show ¿Quién eres tú para pedirme tal cosa? Tú me conoces gran ser yo soy Eru anciano en carna espíritu Eru Eru fiel custodio del reino espiritual y tu servidor eterno levántate Eru no quise servidores en vida ni tampoco o ahora dime por qué buscas este don no me sirves de nada hoy marchamos a la ciudad maldita de Travincal para salvar a una amiga que está en peligro ah hijo mío tu intención es pura pero ponerte en el lugar de quien otorga la salvación solo crea decepción y desesperación si no le das la fuerza para salvarse a sí misma solo estarás postergando la pérdida esto es lo que haré te prestaré mi luz para que te abras camino en la oscuridad de Travincal quizás para nuestra próxima conversación hayas alcanzado un entendimiento mayor eso si me gusta mi niño pero caminante según mi hijo Patek le dieron la light a mi bro ok ahora no sé si ir a con estaría bueno ir a conseguir los demás ayudantes y ya después ir a entregar todo vamos para acá lo que yo pensé es que esa madre iba a impulsar las acciones de Tesla y al contrario los inversionistas se enojaron porque dijeron hombre que es esa mierda no les gustaron los pinches taxis los vatos pero entiendo el por qué porque cuando yo puse imagínense que todo autónomo y no sé qué el transporte público y hubo personas que no si así está el metrobús y empezaron a comparar unas cosas con con la Vanessa y con los taxis inteligentes y con los taxis inteligentes que yo me quedé de bueno ahí está ahí está el pedo el mal se ha asentado aquí no te pasa mi amor ahí te voy vamos de una vez por este muchas gracias no puedo usar eso achis y por qué no puedes interactuar con la puerta ahora vamos al otro lado por la luz dale dor cuánto tiempo han adorado a este cadáver qué pedo con esto qué grotesco si imaginan este juego en primera persona necesito más tiempo estaría bien psicotrópico queda ciego pues de perdido si le pegas a la loquera tantito has entrado al templo del gran gusano el devorador a ver mi devorador cállese cállese la boca ahora sí ya se abre esta y ahora hay que ir a matar a mi compita de acá puedo oler tu carne destrocen a nuestra visita necesito más tiempo pero ¿dónde está el vato este? todavía no supone que para acá ya no está güey debe estar aquí tener que estar volteando la visión como loquito por todos lados ¿dónde está güey? encuentra la guarida de Molpat ok tenemos que encontrar aquí una entrada al templo no está hasta acá sí ya güey ven conmigo terrenos del templo necesito más tiempo mejor limpio toda la zona esta no sé ni qué rollo güey no qué rata está la congelación de esa hechicera ahí voy hombre cállese ah pero esto está esto ya se abrió necesito más tiempo necesito más tiempo todo el hueverío todavía no esta clase la he notado más difícil de usar que otras necesitas un chorro de movilidad con esta madre todavía no ay pégale mi amor todavía no sin miedo al éxito uy a huevo una legendaria let's go qué te costaba ahora no sé poner una pedita ojalá hermano ojalá güey ya estoy esperando a que de cierta manera entre entre la curación en mí este y puede echarme una aunque sea un whisky chiquito lo que sea lo que sea qué hay aquí güey hey tengo que esperar al grupo ayúda por favor ayúdame por favor mi salvadora hola hola chaval y aquí qué 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 hola todavía no y toda esta raza que hace aquí agarrándose a madra necesito más tiempo necesito más tiempo mira los gusanitos el alcohol eliminan yo creo que sí güey sí lo creo todavía no mira qué es más yo creo que por eso me enfermé porque como desde el fin pasado no agarro la peda yo creo que mi mismo cuerpo está respondiendo como una queja necesito más tiempo como si estuviera en huelga y si así güey no me das un clamatito pues y y y mi bro y güey hey donde la escondite padre ahí está güey que esto está madre buscando esa era la parte que tenía que tenía que encontrar güey para poder seguir buscando mira aquí está la otra güey hubo una pelea aquí aunque los canarios estén muertos de marcas de rastro indican que al final lograron supe a la persona que los mató y lo obligaron a entrar al sótano cercano de marcas no 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 no